El jubilado a tiempo parcial podrá reducir su jornada entre un 25 y un 50% o incluso podrá llegar a reducir el 75% si el contrato de relevo que se celebre es a tiempo indefinido y en jornada completa. Nuevamente, para aquellos trabajadores que estén acogidos a acuerdos colectivos individuales y debidamente registrados en abril del 2013, esta reducción máxima podría alcanzar el 85%. Sobre la reducción de jornada que realiza y el tiempo efectivo de trabajo que tiene que realizar ya la empresa, esta jornada la podrá acumular en el periodo anual dentro de la misma. Respecto a las bases de cotización, siempre cotizará por el tiempo realmente trabajado que en 2013 se presupone que será como máximo del 50% y luego progresivamente a partir del 2014 esta base de cotización va aumentando un 5% anual. En cualquier caso, nunca las bases de cotización podrán ser inferiores por el tiempo efectivamente trabajado y la jornada realizada. El trabajador tendrá carácter de pensionista, con lo cual recibirá por una parte una pensión de la seguridad social reducida proporcionalmente respecto al tiempo que está trabajando en la empresa y otra parte de salario por el tiempo que efectivamente está trabajando en la misma. Cuando el trabajador llegue a ser pensionista en su totalidad, o sea, hace da la jubilación ordinaria, se le vuelven a recalcular, según las bases de cotización de este tiempo que ha estado trabajando, la pensión que le correspondería, por lo cual puede haber ajustes al alza. Esto siempre teniendo en cuenta la carrera de cotización y las cuantías de cada persona. Respecto al contrato de relevo que hay que celebrar, este contrato de relevo se hace al amparo del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y no tiene por qué sustituir el puesto de trabajo de la persona que se está relevando.